La aspiración de Juan Sebastián Chamorro a la presidencia de la República fue oficializada por el político, luego de haber renunciado a su cargo como director ejecutivo de la Alianza Cívica. Pero este será un año clave para Nicaragua y su destino. Se inicia un proceso electoral que requiere de todas nuestras energías, de todos nuestros esfuerzos, los cuales van más allá de mis funciones de director ejecutivo. El artículo 15 de los estatutos de la Alianza Cívica, en su último párrafo, dice que el director ejecutivo deberá asumir el compromiso ético de no desarrollar actividades proselitistas a su favor. Es por ello, en respeto a los estatutos de la organización de la Alianza Cívica, que he puesto ante el pleno de la organización mi renuncia al cargo de director ejecutivo de la Alianza Cívica. Esta renuncia entra en efecto a partir del 10 de enero del año 2021 y aplica únicamente al cargo de director, ya que sigo siendo miembro del plenario de la Alianza. Como lo he expresado en reiteradas ocasiones, tengo el interés, tengo la pasión y tengo el deseo de dedicarme completamente de lleno a la política. Y seguramente muchos de ustedes estarán pensando que esta renuncia implica el lanzamiento inmediato a una candidatura a cargo público, cosa que considero todo político, obviamente, debe de aspirar. Pero para alcanzar esta aspiración, es imprescindible lograr un objetivo previo más importante, más relevante y más trascendental que cualquier intención personal que uno pueda tener, como es la unidad de la mayoría de las fuerzas opositoras a la dictadura con todos los que compartimos estos principios y valores y lucha por una Nicaragua democrática, una Nicaragua libre. Dedicaré todo mi esfuerzo por contribuir por la construcción de esta unidad. Una vez alcanzada esta unidad, y solo después de alcanzada la misma, me postularé al cargo que corresponda en esta plataforma, pasando previamente, como ya lo he dicho en repetidas ocasiones, por un proceso competitivo y participativo. Chamorro reseñó cada uno de los atropellos a los derechos humanos que ha sufrido él y su familia, razón suficiente, según el aspirante, para competir por la silla presidencial. Mi familia y yo hemos sido víctimas de ataques, de golpes. Asedios, insultos denigrantes, multas millonarias, terrorismo fiscal, amenazas de confiscación, órdenes de captura para mi esposa, para mi suegra y para mi cuñada. He sufrido detenciones ilegales, restricciones de movilización y bajeza de todo tipo de parte de un régimen que siempre ha utilizado la mentira y la infamia para atacar a quienes se les oponen. Pero lejos de doblegarme, las dificultades de esta lucha me han hecho reafirmar precisamente la importancia de la lucha. He conocido gente maravillosa con sufrimientos enormes. He llorado con madres de los caídos y me he solidarizado con familiares de presos políticos por quienes seguiré luchando. Marcos Medina, Noticias 12.